Intercity Media 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 Intercity ¿Punto en común? Punto en común? Intercity Media 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 competir, porque es fútbol, con la propia agresividad del fútbol, pero sin más, ojalá, ojalá fuera así. Y que eso, ¿sabes para qué valdría? Por extensión, llegaría a primera división esos buenos modales y en cierto tiempo estaríamos viendo en un campo de fútbol un deporte sin más, y no lucha entre no sé qué, no. Veríamos un poco lo que debería ser el fútbol, un deporte bonito, le juegan dos equipos y que el resto anima. Y que si en el fútbol base le pondríamos un poquito más de educación, enseñaríamos a respetarnos entre nosotros, el jugador que llegue a primera división sería un jugador respetuoso, y el jugador que no llegue a primera división sería un hombre respetuoso para el gran partido que tiene que jugar la sociedad. Pues claro, y esa sería una mejor sociedad para todos. Es que son valores, que además el fútbol tiene ese poder de que arrastra tanta gente, que le gustan tanto a tantas personas, que podríamos hacer un mundo mejor solo con el fútbol. Viste, es que yo me pongo a hablar con usted y pierdo la noción del tiempo, y soy un abuso periodísticamente hablando. ¿Cómo está el fútbol base del Roda? El fútbol base del Roda, gracias a Dios, dentro del club se está trabajando muy bien, con muchos proyectos en valores, invertimos mucho tiempo en que los entrenadores se formen para luego tener charlas con los niños, viene mucha gente dentro del club a dar charlas, viene policía, gente, se hace un proyecto con gente discapacitada que viene a contar su historia, o sea, que aquí desde el Roda está muy implicado en los valores dentro de los jugadores, y la verdad que da gusto que podamos invertir tiempo en no solo lo que es dar patadas a un valor, sino en educar desde dentro. ¿Y Pepe de la Sagra también tiene algo que decir en el fútbol base, o se limita únicamente al primer equipo? No, yo, a ver, a mí cuando, dentro del club, yo soy un trabajador más del club, y además a mí me encanta estar, cuando nosotros acabamos de entrenar, me subo a las oficinas, estamos con los otros entrenadores, y el año pasado me utilizaron, entre comillas, o me ofrecí a poder hablar con los chiquillos, los alevines infantiles, pues para decirles un poco mi trayectoria, venían de ganar un campeonato, y les veníamos a decir que lo del campeonato era lo de menos, que eran los amigos que estaban haciendo, que eran todo lo bonito de ganar un campeonato, que lo que realmente no importaba era la copa que ganaran, era cómo habían llegado a ganar esa copa, con los valores, el compañerismo y demás. Bueno, que sí, dentro de los medios que tenemos en Rodao, que utilizamos todo para poder transmitir las experiencias vividas. Bien, bien. Les juro que es la última, no pregunto más. No te preocupes, yo no tengo prisa, el problema eres tú. El problema no soy yo, el problema es el minutero que me va marcando cosas. Viste, de su época de jugador, y con toda la experiencia, y con todos los grandes jugadores que tuvo también de compañero, ¿cuál es el recuerdo, la anécdota que guarda con más cariño? Oh, pues ahora me tendría que poner a pensar, pero bueno, te puedo decir que, bueno, mi primer contrato de botas me lo consiguió José Luis Pérez Caminero, que tenía aquel mes, y me dijo que si quería llevar a aquel mes, me lo consiguió él. La primera vez que entré en el vestuario del primer equipo del Atlético de Madrid, a mí me llamaban Pepe y Manolo Sánchez Delgado, me dijo, ¿cómo te llamas? Y dije, Pepe, y dice, no, no, cámbiatelo. Yo me llamo Manolo, mi error fue no cambiarme el apellido, y desde entonces, desde esa anécdota, me ponían en la camiseta de la sagra y de la sagra, de la sagra, porque decía que un deportivo no podía ser Pepe. Son cosas, bueno, anécdotas de la vida, pues que se te van quedando grabadas. ¿Y uno de los mejores jugadores que usted vio jugar en su época de jugador de fútbol? ¿Uno de los mejores? Pues que, a ver, he coincidido con muchos, a ver, tuve la suerte de coincidir en el Atlético de Madrid, que quedamos campeones de liga. Me sorprendió mucho Milinko Pantic por el golpeo a balón parado que tenía, que era espectacularmente espectacular. Luego coincidí con Kiko, muy buen jugador, coincidí con un caminero en ese Atlético de Madrid, Simeone, es que ese año había muy buenos futbolistas. Luego en Niza coincidí con Daniel Bravo, internacional francés, que cuando yo llegué a Niza, Francia, él tenía 37 años, me pareció un profesional espectacular y un grandísimo jugador. Es que si me pones a elegir uno, puedo faltar al resto, ¿eh? Sí, 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 es muy complicado. ¿Le puedo pedir un último favor? Claro que sí. Dígame, por favor, Teddy, no quiero seguir hablando más contigo, así estoy obligado a cortar. Joder, no te lo puedo decir porque estoy súper a gusto, así que tú verás. Don Pepe de la Sagra, y gracias por este tiempo que nos ha regalado. Un fuerte abrazo a la gente del Club Deportivo Roda. Estuvimos hablando con el chico Agüero, que creo que es el delegado, estuvimos hablando con Tino, que es el director general, y es un placer porque será eso de vamos a hablar bien y vamos a ser amigos en el mundo del fútbol y que después los jugadores decidan en los 90 minutos de juego, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es lo bonito. Lo bonito, te puedo decir, la última, lo único o lo más bonito que me ha dejado el fútbol han sido, pues que he estado en varios países, he jugado en muchos equipos, son los amigos que recuerdo del vestuario y de las anécdotas de estar con ellos. Eso es lo bonito, te digo. Claro, eso es lo que te queda. Claro que sí. Eso es lo que te queda. Eso es lo que te queda. Y creo que es un buen resumen de todo lo que estuvimos hablando. Don Pepe de la Sagra, entrenador del Club Deportivo Roda, y permítame ya decirle, un romántico del fútbol. Gracias por su tiempo. Ha sido un placer, Teddy. Cuando usted lo necesite, cuando usted quiera, nos veremos el domingo. Un abrazo. Gracias, mister. Gracias. 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 Gracias.